Bienvenidos a esta pesadilla que es Alien Isolation, la nave Sebastopol. Tenemos que encontrar la manera de activar el androide del sistema. Y como oís, está por aquí nuestro amigo dando vueltas. ¿Por qué es una pesadilla? Porque simplemente estoy... Nada más empezar a jugar, ya estoy con el ojete apretado, porque me da miedo todo, cualquier movimiento. Aquí es todo hostil. No hay ningún amigo. Algunos amigos los he dejado por ahí ocultos. Y es todo hostil, ya que tenemos un alien que nos quiere matar. Tenemos unos humanos de la nave que nos quieren matar. Tenemos unos androides que nos quieren matar, ya que no quiere matar todo el mundo. Bueno, estamos aquí ahora mismo en este almacén de sintéticos, o almacén de robois y androides. Y está por las cañerías, es decir, está por los conductos el alien. O sea, puede salir en cualquier momento. Pero mira, aquí lo que vemos es un montón de sintéticos androides robots que están aquí almacenados. Como bien dice la palabra, es un almacén de sintéticos. Y nuestra misión es intentar activar al robot que hay por aquí, que está al final a la izquierda. Ahora mismo estoy investigando todo esto un poco. Tenemos este que no sé dónde llegará. Lo puedo intentar, pero como está por los conductos, y ya habéis visto en el capítulo anterior que en el mismo conducto salió el alien y me comió, pues tampoco quiero meterme por los conductos, tío. Bueno, este es otro conducto que imagino que llevará al del inicio. Tenemos que restablecer la corriente para activar este sintético que da un poco de miedito, por cierto. Yo no sé si quiero activarlo o no, pero bueno, la cuestión es que hay que hacerlo. Bueno, ya hemos mirado todo. No tenemos pilas en la linterna. Bueno, que andamos jodidos de... Bueno, tenemos pilas, pero no tenemos linterna. Y tenemos que salir de aquí, porque aquí no podemos hacer nada. Vamos a salir por esta puerta de aquí. Así, escondiditos. Necesitamos una tarjeta de acceso. Vamos a usar esto para ver dónde sube esto de aquí. Estamos en otra planta. Vamos a usar el sintotizador, iba a decir, sintonizador de acceso. Venga, vamos a ello. Vale. Este es aquí. Este es aquí. Este es aquí. Este es aquí. ¿Cómo es? ¿Incorrecto? ¿Por qué? Me ha dado a coger con el anticorrecto, que he hecho mal. ¿He metido uno mal o qué? Vale. Venga, señal. Vamos a buscar la señal. Ahí. Vale. Tenemos este que es así. Tenemos este que es así. Luego este que es aquí. Aquí. Y luego este que es aquí. Bien. Lo hemos hecho. Vamos aquí a escondiditos. Estamos en la plata de arriba, ¿no? He pirateado diez veces, dice el Xbox. Pues muy bien. Cogemos aquí un pack de recarga. Podemos coger aquí, ¿qué más? Otro pack de recarga, que no sé para qué es. Pero bueno. Aquí mira tus amigos los sintéticos. Mami. I want a six on synthetic. Vale. Y tenemos aquí una terminal de acceso que vamos ahí. Y está por ahí el alien. De un lado para otro, como un loco, buscando a alguien a que comer. Android de asistencia. Spedding. Ahora que me has echado, vas a tener que bajar de tu torre de marfil y aguantar el chaparrón. La gente que está desmantelando ese gasto pole tiene acceso a todos los suministros y al almacén. Pero hay que catalogarlo todo. Así que usa el Android de asistencia. Ponlo a funcionar. Lo sacas de la caja y ves como trabaja. Igualito que yo, ¿eh? Para cuando veas esto, estaré borracho en Gilem. Supongo que ya lo sabes. Pero trabajar contigo ha sido un infierno. Esto es lo mejor que se me ha pasado en la vida. Smythe. O Smythe, ¿no? Compartida. Elevador fuera de uso. He recibido otro mensaje de Spedding sobre el ascensor averiado fuera de la sala de examinación de androides. Mis muchachos tienen un millón de cosas que hacer, así que no estará arreglado a tiempo para tu visita a VIP. Si Spedding quiere tener prioridad, que deje de ser tan engreído y se relaje un poco. Es un trabajo fácil y puedo decirte de buena tinta que las partes que necesitas están en el almacén de componentes. Pasillo 1, contenedor B. Si no las encuentras, pregunta al androide de asistencia. A mí, déjame tranquilo. Muy bien, el jefe. Además, los firma con el jefe, el muy tío. Únicos interesados. Smythe, soy Spedding. Sabías muy bien que esa gente eran los únicos interesados en el sistema Apollo de Sebastopol. Y tuviste que joder la presentación de los androides. ¿Ya no les interesa? Yo me quedo sin paga extra, tú sin tu media participación y a saber qué pasa ahora con la directiva. No veas cómo me cabrea. ¿Quieres saber qué es lo que más me jode? Tener que quedarme en Sebastopol para desconectar a los sintéticos mientras tú te largas. Espero que no tengas pesadillas al volver a casa, imbécil. Bueno, movidita, movidita en la Sebastopol. ¿Qué pasa? Me ahogo, me ahogo. Casi me muero, chaval. Casi me muero. Me cago en la puñetera. Casi me muero, tío. Casi me muero. Pues voy a crear otra. No, me falta el composto, eh. Bueno, vamos a grabar aquí. Casi me muero, chaval. Madre mía. A ver si hay un gas y como entro ahí. Vale. Sintonizador de acceso. Vale. Vamos a usarlo, a ver qué pasa. Ahí. Tengo que coger este, tengo que coger, eh... Hostia, me he perdido. Este. 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 Y este. Uy, por poco, eh. Asteroides de asistencia en línea a la espera de ser activado. Vale, ahora hay que... Que ustedes al mucho como efectivo a la mesa. Otro. Eh. Tiempo. Tiempo. que activar el androide de eso arriba y busco un modo de abrir la puerta del almacén, que es la del androide, ¿no? Y no puedo grabar, me cago en 10. Bueno, pues me voy. Y hemos dicho que ahí no puedo entrar porque hay un gas que me mata. Vale, pues vamos a bajar. Vamos a bajar. Aquí no sé si he entrado o no. ¿Aquí he entrado? Aquí sí, ¿no? Aquí es la escena del crimen donde había un montón de humanos muertos. Vamos a ver para allá. Vamos a recorrer todo antes de activar el androide que pueda haber más mierdas. No creáis que voy así tan tranquilo, ¿eh? Que parece que sí, ¿a que sí? Pues no lo creáis, no lo creáis. Estoy bastante acojonado. Estas escaleras han tenido la subida. Y se oye un I por aquí cerca también. Bengala. A ver. Sube por la escalera que no puede saltar. ¿Qué vemos ahí? Aquí ha sido pues toda la masacre. ¿Lo veis ahí? Que se los comió todos ahí y que yo me libre por suerte. Mira, me libre por toda la puñetera suerte del mundo, chaval. Bomba de humo. Oh yeah. Bomba de humo. Mira, vamos a grabar, ¿eh? Vamos a grabar. Hemos llegado muy lejos, ¿eh? Oh, esta zona me encanta. Hay un montón de zonas de grabar. Oh, 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 oh. Ya podía ser así todo el juego. Ya podía ser así todo el juego. Venga, seguimos. Aquí no sé lo que hay. Ok. Vale. ¿Esto qué hay yo? Piezas. Vale. Termina el acceso. Venga. Igual, si hubiera algo para quitar el... Bueno, discurso del androide amigo. Russell, aquí tienes mi discurso para potenciarles clientes de hoy. ¿Qué te parece? Si no me pescamos ningún cliente, expedime y cuelga. Caballeros, sean bienvenidos. Sean bienvenidos al apasionante corazón de las soluciones sintéticas de Sebastopol. La próxima parada de nuestra visita será la Torre Sistes y el Centro Apolo, pero antes un ejemplo de autonomía robótica. Cuando los sintéticos de Apolo necesiten cuidados que no les pueden dar en la sala de reparaciones, vienen aquí. Esta es la primera vez que se pone en marcha una técnica de intervención médica de sintético a sintético totalmente automatizada. Sin necesidad de expertos humanos. Sin necesidad de costosa formación quirúrgica para humanos. Apolo transfiere todos los datos y no hay incisión que no figure en su registro. Les presenta el futuro, señores, juntos por el mañana. Bueno, por un lado, vale, está bien lo de los sintéticos, pero veo que la cosa alguien sospechaba de que no iban a funcionar muy bien y lo estamos viendo. Russell. Arriba quieren un informe permanentizado de todo lo que hay guardado en el almacén de componentes. Hay cosas muy útiles y también chatarra. También quieren estimaciones de valor. Smythe o Smith. Compartida, error. Aquí hay un montón de errores. Este sistema, error y error. Fuera. Vale. Esto ya lo hemos visto. Vale. Sé que tenemos que bajar abajo, ¿vale? Pero... Quiero dar una vuelta por aquí a ver si puede conseguir algo. Ah, por ejemplo. Ah, hemos pillado. He de... Bomba casera, no. Bomba de humo. ¿Hemos pillado? Habíamos pillado aquí en la pared algo, ¿no? No sé si lo he pillado. Y es como bomba de humo. No me he enterado, tío. No tengo nada, no tengo nada, no puedo hacer nada. Solo esto. Bomba de humo. Bueno... Necesito piezas, chicos. Venga, nos vamos por aquí. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Otro muertito por aquí, eh. He pillado muchas cosas. Ah, a los de abajo no les he robado todo lo que tienen. Este. Ahí mira. Actualizo mapa. Ahora que viene el mapa. Ah, vale. Tenemos esto. Y tenemos esto. Vale, ¿esto qué es? El pack de recarga lo tenemos al máximo. El pack de recarga, ¿para qué se usa? El pack de recarga, ¿para qué se usa? El pack de recarga. Para emisión de sonido. Ah, tengo ya demasiado, supongo. Vale, ¿qué más se puede utilizar para el pack de recarga? Granada cegadora. Eh, no. La verdad es que el menú este no me gusta nada, eh. Eso sí que lo tengo que decir. Me está encantando el juego, pero este menú... Pepe. Pepe. No tenemos sensores. Vale. Ahora sí que puedo coger el pack de recarga. Yo creo que me están dando demasiadas oportunidades. Vengalas al máximo. Para que me relaje un poco, que luego va a venir a saco, Paco. Ya verás. Vamos al terminal de acceso. A ver qué dice este. Personal error. WI está a años luz. Informe. Smith, jefe de desarrollo científico. Ojalá recibir las especificaciones del 128 a 8. 120 a 8. No sé cuándo hemos pagado al topo, pero la Junta de Fixer va a tener que pagar mucho, mucho más. Sé que esta tecnología de la Weyland le parece obsoleta, pero sus capacidades van mucho más allá de las nuestras. Los principales ejecutivos y accionistas no quieren ni ir a hablar del tema, pero necesitamos inversión. La compañía y todas sus subsidiarias están a años luz. Tu informe. A ver, queda aquí sistemas. Error. Smythe, he estado mirando tu informe sobre los androides de Weyland Yutani y tus ideas para mejorar los androides, amigo. A ver, aprecio todo el trabajo que has hecho, pero entiende que vivimos en dos mundos distintos. El tuyo está plagado de extrapolaciones y estimaciones. El mío, de despachos de altos ejecutivos y trajes de 8.000 pavos. En otras palabras, tengo que vigilar el dinero, amigo. Te contraté porque eras el más barato, no el mejor. Busca un modo de abaratar costes, ¿vale? Corto. Bueno, pues ya lo han dicho. Ya lo han dicho. Ya lo han dicho. Bueno, voy a bajar. Yo creo que aquí ya lo tenemos todo y voy a bajar a... Pues estoy visto, el androide se me ha asustado, tío. Digo, ya está aquí. ¿Dónde estamos ahora? Ya me he perdido. ¿Dónde estamos ahora? Vamos a buscar. Bien. Vamos a buscar a este también. Vacío. Y una placa identificativa. No hemos mirado ni una placa identificativa de la macho. Mira, las pistolas están en el aire. Toma, bug. Toma, bug. Madre mía. Vale, pulsar. Esa pistolita ahí. Aquí el alien ha hecho de las suyas, ¿eh? Ha hecho de las suyas. Venga, guardo aquí. Yo guardo en todos los sitios que pillé. Esta zona. Si fueran así todas, yo estaría contento. Vale, ¿dónde estamos? Eh... Yo creo que ya... Podemos volver, ¿no? ¿Esas pistolas hay a tope? Venga. Ah, y todo porque claro, se me había olvidado que tenía que abrir ese ascensor. Se me había olvidado. Vale, 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 vale. Este le he quitado el robot también. Buscar. Joder. Buscar. Objetos al máximo. Vale. Mira las pistolas como vuelan, ¿eh? Bien. Alguien me está mirando todo el rato, me está vigilando. Venga. Bueno, no voy a correr mucho. Por si acaso... Era por aquí, ¿no? Eh... sí. Bueno, tengo que enchufar ese, pero voy a grabar. Sí. Con vuestro permiso, voy a grabar... Joder, qué gusto da correr, ¿eh? Voy a grabar aquí. Estamos cerquita de esta parte, ¿eh? Estoy muy relajado, me parece a mí, ya verás. Te voy a dar un susto a alguien ahora mismo, que es que voy a flipar. Venga. Vamos a por el androide, ¿vale? Ya sabéis qué va a pasar, ¿no? De todo. No. Eh... a ver, el androide le puedo dar con esto. Vale. Pulsamos el botón. Oh, shit. No, por favor. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito un cilindro de compresión. Almacén de componentes. Pasillo 1, contenedor B. Persígame. No hagas tanto ruido, ¿quieres? A ver, vamos a seguirle. Entonces, ¿qué hacemos? Mmm... Joder, no sé qué hacer, ¿eh? Qué arma a pillar. Yo le sigo, ¿eh? Muy bien. Muy bien, venga, vamos. Qué ha pasado, qué ha pasado. Hemos llegado. Su cilindro de compresión se encuentra al final de este pasillo. Vamos. ¡Ou! 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 Vale, por ahí está claro que no puedo pasar porque me puede coger y me puede dar un chispazo. Bajar, 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 bajar. Bueno, vamos a ver si lo metemos por aquí a ver si llega a un sal. A ver aquí. Eh, ya tengo pilas. Vale, si me meto aquí, ¿qué pasa? Por ahí arriba nada. Esto es simplemente para esconderme, esto no lleva a ningún lado. A ver si llego ya a ningún lado, ¿no? Bueno, vale. Eh, ¿qué pasa si lo doy a bajar? Vamos a ver. Uh, es una botella. Y si le doy a subir... Bajar... No me queda muy claro esto como funciona, eh. A ver si lo doy a subir... Eso, ¿que no lo puedo coger? Eh, ¿que está para coger? Vale. Eso le da a subir. Y sube... Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Este no funciona... Bloqueado. ¿Y qué es lo que ha hecho? A ver... A ver... Pero yo no entiendo qué hace. Pero yo no entiendo qué hace. Esto es complicado, ¿eh? Vamos a ver. No me entero de nada. Estoy un poco perdido, ¿no? Disculpad por los problemas de salido. Yo no sé qué le pasa. No sé qué le pasa nada. A ver. Vale, 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 creo que puede ser que lo pille, creo. A ver. Me ha costado, me ha costado. Vale, por ahí no puedo pasar. Vale, vale, vale. Joder, tío. Anda que soy corki, no lo siguiente, tío. Voy a bajarlo todo por si acaso. Voy a bajarlo todo por si acaso tiene que ser por abajo. Bueno. ¡Ah, vale, vale! Vale, ¿cuál le había dicho? El cilindro de compresión, ¿cuál le había dicho? Aquí he visto que había uno... Eh... subir. ¿Qué es esto? Vale, vale. Joder. Resulta que estos son los almacenados. Bueno, estos como el Ikea. Esto es como el Ikea de... Como el Ikea de aquí, del Sebastopol. Y esto, pues, eh... Aquí almacenan las cosas. Y yo tengo que ir uno por uno buscando... A ver... Ahora bajando. A ver si está por aquí. Porque no me acuerdo de cuál era el cilindro. Y hay cositas. Hay cositas aquí. Soy un poco corta que sí, ¿verdad? Me podéis perdonar, ¿vale? Ay, no, no, que me he equivocado, que me he equivocado. Bueno, tiene que bajar todo, ¿eh? Por no estar atento a lo que me dice el señor robot... Vale. Vamos a subir todo esto. Esto no funciona. Este no funciona. Este tampoco funciona. Este no funciona. Vale. Vamos a primero subir. Vale. Aquí hay algo. No. Bajar. Bajar. Va a ser el capítulo más largo de la historia. Bueno, ahora que tengo el cilindro seguro que aparece el señor... El señor Feito, que te quiero comer el rojete. Muy bien. Vamos a ver esto de aquí. Porque ahora deberíamos volver. Dec下 delbré. ¡Vale! Vamos a ver. La que me aparece ahora ya verás después de todo lo que he hecho. No sé subir, igual sube, ahí había para guardar, aquí, 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 aquí. Bueno, guarda aquí y ya volveré, ya volveré, esta ha sido muy larga, esta ha sido muy larga. Tengo que volver al ascensor, pero el tío está por aquí seguro. Por los conductos yo creo, ¿no? No le veo. Bueno chicos, con estas vistas os dejo en este gameplay. Ha sido bastante live, por suerte no me han matado. A eso sí, el robotito, el androide sí que ha muerto. Pero bueno, estamos sobrevivido y hemos conseguido un capítulo muy largo de 30 minutos que no he hecho nada. Pero bueno, grabar 4 o 5 veces. Y aquí estamos y tenemos que ir hasta el ascensor que me aparecerá este. Vale. Muchas gracias por ver mis gameplays. Espero que os haya gustado. Like o dislike. Y suscribiros si no estáis suscritos. Un abrazo. Os quiero. Estoy súper contento. No me ha asustado. Chao. Adiós. No quiero salir. No quiero salir. No quiero salir. No quiero salir. No quiero salir.